bueno pues ahí vamos de caminito por ahí y las con estas manos tocó donde los vamos a ir realmente si no me puse guantes si vieras que bonito y es mejor no me lo ve a poco no 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 me vas a arrojar el esquino que paura no no cuantas atas en el lomo Olga Olga en el lomo Olga vaya hoy si ahí está dejando aproveche suardo si quiere le hacemos el favor y le echamos un manito dejan cuidado no voy a caer ahí Olga Olga no no ya no en la mano donde estamos ve no ya me secó el agua camarote vámonos ya allá va Juanito ya para que sigamos ahí ahí me pico me pico el león sigamos por ahí bueno vamos a ir a buscar el lugarcito por ahí donde vamos a cocer el café a la león se le tiene miedo a la Olga que dice de me can hay leña para cocer el café vaya está bueno tenga cuidado no vaya a arañar a alguien por ahí con eso váyase de detrás pues sí Olga va a ayudarle usted a la Olga así como va a tener él ahí va el suardo te va a ayudar ¿qué es eso Olga? la fratati ya lo toqué espérate espérate es pan caliente si he volado quemo no se es rico ¿qué es pan caliente? es pan caliente y ya no entiendo no cierra déjame pan caliente es pan caliente es pan caliente ajá es el famoso chichicaste es lo que quema uno mire se quemó la Olga la fratati revísela ahí no mira Olga comporta como la gente yo me comporta como la gente no caja el puente es que para una niñita de uno a siete años se comporta no se comporta como la gente adulta ¿te dice? ¿te dice? o sea algún día ya vas a ver te digo que me voy a cansar no creo que está muy lejos las cosas tienen que ir mejorando entre ustedes tienen que ir mejorando es que mire pues Lía fíjate que yo pongo de mi parte y todo dándole explicaciones yo ¿por qué le voy a mentir? ay ya andes la mera de la encima va aquí queriendo la mera de la madre mire yo le voy a decir algo Lía cuando uno es enojado y resentido así es si pero cuando vos amas a una persona confiás en esa persona te acercas pero cuando esa persona pierde la confianza en la otra persona pierde una confianza oye bien pero también uno por amor anda rogando pero va a haber algún día que se va a cansar uno impide que lo dejen en paz ¿viste? y te voy a decir algo si no quieres que te ande tocando ¿sabes qué? va a chévere no te vuelvo a tocar y tampoco vos me andes tocando y ya déjame en paz ya no te voy a buscar o sea si eso es lo que haces ya no te vuelvo a buscar ya no quieres que te toque Olga ya no quieres que te vuelva a buscar no para dejar tener esas otras que te ande tocando no por eso te digo ya no te voy a buscar si eso querés ya no te vuelvo a buscar jamás y te voy a dejar en paz Olga déjale en paz pero Olga pero usted no ha sabido nada acerca de lo que de lo que se supone porque cuando uno no está seguro uno puede acusar pues dice que ya no te va a buscar dice el hijo porque hasta cierto punto pues Tardo tiene tiene toda la razón de tratar de explicarle porque uno tiene que tratar de o sea de aclarar las cosas si algo sé yo que las cosas se arreglan con la mente fresca con el cerebro helado por eso les estoy invitando a que nos vayamos a buscar el lugar donde vamos a cocer el café hay que meter y porque las cosas no bien hombre va a creer que no lo que pasa es que yo sé que es Tardo en el fondo pues sabe que lo que pasa es que si es cierto yo la amo pero también duele es que eso es verdad Tardo porque tal vez usted con toda sinceridad va tratando de explicar y ellos insinuando cosas y uno se enoja si pero hay que tratar de calmarse porque así no se arregla nada si bueno y tenemos aquí el palo del más famoso de cava amarillo porque se llama así de esas es las que comen ah si los cangrejos cuando están amargos no los cangrejos de río y esto y esto para qué amarillo para qué sirve es para madera madera nada más pero es una chulada de madera es amarillo si así es es una madera pero de chulada palo bastante fuerte bueno estamos llegando por aquí los armadillos de aquí a donde baja la fuente bueno ahí está la pilita que nos hablaba juanito donde hay que hay allí los cabales está la marca del armadillo la cebolleta la cebolleta dejo por el lado si el cebolló está aguado le dices ahí si está aguado si la bolga es una pequeña broma en el mío se va a poner el congreso de que y donde lo agarraron aquí en el cielo todo el trabajo ahí que dicen si agarramos una puñadita y lo hacemos en la chamusca tenemos la chamusca ahí está uno mira la misma juguera que el café de allí las podemos usar y este es la verdad que hay allí no ese es de araña araña si arañita ahí tenemos el combustible Juanito pues necesita algo grande ¿qué dice si ponemos estos más grandes esta pila es original pegarle una buena limpiadita cuidado ahí no voy a hundir hay alguno ahí este vamos a lavar esa pila muchachos la vamos a lavar dejarle el enfoque cómo está el sucio si pero hasta dónde que no tiene salidero de agua abajo no no solo este creo que tiene pero que no hay andamos lamentada hoy para buscarle el agua para dejarla limpia antes tenía una lámina así y este que Juanito es alguna o solo vertiente esta la hicieron nada más para cuando tenía regallillo ahí ¿qué es lo que sembraban aquí? bueno ahí para al pie la york y el otro lado también este está mejor para pasar ahí vamos está bien uy pero tiene un montón de hormigas pero Juan deja loquito no hay nada está bueno para pasar ahí listo nada este niño ¿quién para hoy? no yo no no hay tenemos que apagar ahí está ahí está uno ahí está ¿quiere ver? no lo tiene esta arva hay una mira el bicho chiquita 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 ¿qué pasó este chilo? ahí venía uno huyendo ni lo vio chiquita 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 este ya está chiquita chiquita este es el día el día puro jalindo ese está grandecito la tigra ya pasa vaya trae unos cholos vea déjame esteba déjame este déjame el día dejamos ir chiquito qué chiquito es el chaflán del chorro chiquita como que el color mío cuando tiene 3 años solo chiquita 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 estos ya no crecen más juanito no es un tamaño de los chiquita 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 blanco chiquita 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 blanco dos allá y somos dos cuatro atrévete chiquita chiquita no ese es escándalo pero no me me sacó sangre ve mira que nos matan duro chiquita abusivo tengo que comer ya vas a ver no sabe usted que tiene derecho a la defensa pues si ni lo sacó yo era la cueva todo el que viene y le dice abusivo le dije no sabe que defendiendo le dijera lo demás pero si oí era feo ¿quién era el que ha abusado? chiquito porque chiquito lo sacó de la cueva por su culpa pero usted lo quería miren aquí hay un pedredito algo espeso ah si hay si hay juanito ahí si va a llegar miren miren esta cuadrita que está ahí aquí ve solo a tres lo va a ir ¿crees? si estoy seguro miren miren quiero ver y es el grande miren como que salió no 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 lo vayan a hacer eso fue el tirito como descarte me va bien por ahí hay hay la media aquí va ahí está otro miren ahí está otro blanco miren agarra uno vaya tíralo pero aquí está otro pero este fue blu seca duro miren el día le roncola ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? le roncola ya mantea oye chary aquí ve el día aquí ve el día vaya vaya espere el día el día está bonito el día el día está todo subido otro ve no ve este animal chiquito aquí el día aquí la olla vaya mire no puede para allá bien hombre bueno estamos ahí en la repesca mire este Juanito está lleno y mire cómo vienen aquí mire le tiré como cinco ahí ya de un solo ahí está otro ahí va este Juanito ahí va nada va que ahí estaba yo vi que ya salió yendo ahí vaya allá venga no tengo aquí otro eh puñada de cangrejos que venimos hallar no Juanito allí está el grande casi casi que cholo que charpa vaya Carolina ahí va pues se le va a andar saliendo Carolina bueno niños así es de que por ahí pues vamos a prepararnos ahí anda Juanito ya buscando por ahí los mentados cangrejos chilates y la verdad pues vamos a hacer una chamusca ay se me prendió ese fíjate y estaba grande si estaba que no estuve allí ha de estar en aquí allá adelante aquí otro otro vaya Juanito este como se llama venga llega bueno ahí estamos con los mentados ahí están miren así es de que saludos y bendiciones y vamos a preparar por ahí el cafecito y que bueno que ya se empiezan a contentar por ahí los muchachones bueno saludos y bendiciones que disfruten este paseo por acá en la jungla en la montaña saludos nos vemos en el próximo